Mi esposo captó a un hombre cínicamente tomándole una foto a mis pompitas. Acoso, falta de respeto por parte de muchos hombres. No tiene idea cómo me está hirviendo la sangre. Antes de comenzar el mundial se decía que estaban prohibidas muchas cosas. Entre ellas, el tipo de vestimenta que pueden usar las mujeres. Ayer salí sola a la calle por comida, vestida de esta manera. Y muchos hombres me vieron como si nunca hubieran visto a una mujer en shorts. Bueno, pues hoy decidí salir en vestido a las calles de Qatar. No para provocar a nadie. Simplemente para desmentir el mito de que las mujeres turistas no podemos vestirnos como queremos en el mundial. Ok, esa fue toda una aventura. Pero ahora voy a salir así. Y este es el vestido que voy a usar el día de hoy. Vamos a ver si me dice algo la policía. Vamos a ver si me dejan entrar a centros comerciales. Vamos a ir a lugares donde estén muy concurridos. Seguramente vamos a encontrar mucho turista. Pero lo que me importa es ver la reacción de los locales. Ya que no están acostumbrados a ver a una mujer en vestido pegadito. Les tengo que confesar que sí estoy muy nerviosa. Obviamente me gusta mucho cómo me veo. Me encanta este vestido. Sin embargo, pues siento que sí. Voy a estar como muy llamativa. Me da miedo salir de nuestro cuarto. Pero me estoy armando de ánimos. Venga Celeste, tú puedes. Pues bueno, en este momento vamos al metro. La estación de metro de aquí de Qatar. La principal donde está literalmente todo el mundo. Vamos a salir separados. O sea, voy a ir yo sola así. A caminar por algunas cuadras. A ver qué pasa. Ok, ya estoy saliendo de mi departamento. Esta es la calle. Vamos a poner la cámara acá abajo. Discretamente. O sea, mi esposo viene grabando a unas cuadras atrás de mí. Pero aún así, quieran o no, esto es incómodo. O sea, iban a decir, pues no lo hagas. Pues es parte del video. Es parte de la experiencia que les quiero compartir. Pero sí, también les quiero confesar que. Pues es incómodo. Yo sé que no me va a pasar nada. Y que no me tienen por qué hacer nada. Pero pues. El miedo, el miedo está ahí. Si. O sea, pueden. Claro. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Pues logramos superar el bus, todo bien, todo tranquilo Ahora vamos a otro de los retos mayores Nos vamos a subir al metro, al metro principal El más concurrido de todo el mundo en este momento Se los aseguro que está por allá Cabe mencionar que es la primera vez que me subo al metro de acá Vamos a también vivir la experiencia para ver qué tal es La otra vez le he sacado a salir a subirme al metro Porque ha estado súper, súper concurrido Súper, súper lleno, súper, súper pegaditos todos Y pues la neta, no, 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 no me gustaba esa idea Pero hoy lo voy a hacer por ustedes ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿A dónde? Cabe.'" El más uniforme Cabe mucho Early El más uniforme Estoy temblando de coraje con lo que acabo de ver Que fue como este güey que está enfrente de mí Literalmente le tomó una foto O sea, le tomó una foto de su trasero Lo cual de verdad estoy, güey, no le voy a decir nada Pero neta no tiene idea cómo me está hirviendo la sangre No me está gustando nada este video de Celeste Y estoy muy incómodo, güey Yo pensaría que eso no pasa acá, pero es cabrón Está muy cañón Estoy temblando, de verdad estoy temblando Pues nos acabamos de bajar del metro Y mi esposo captó a un hombre cínicamente tomándole una foto a mis pompitas Y pues está muy molesto Mi esposo está súper súper molesto por obvias razones Nadie tiene derecho a hacer eso Lo voy a repetir, no hay contexto en el cual se va a permitir algo así Por la razón que sea, jamás se le saca una foto a una mujer sin su consentimiento Eso es acoso Y eso no se debe permitir en ningún momento Y no puedo creer que lo hizo en mi cara, güey Digo, no sabe que yo vengo con ella Pero literalmente abrió la cámara, le tomó la foto y se sentó Y neta, yo creo que el güey notó que yo estaba encabronado Porque hasta se fue corriendo después de que se bajó Se supone que está prohibido entrar así a este tipo de lugares Como a mercados, plazas, etc Y pues aquí estoy De hecho nadie me ha dicho nada Varias policías han pasado Gente de seguridad Nadie me dijo nada Entonces pues el mito o regla de que aquí en Qatar Las mujeres no se pueden vestir como quieran Totalmente comprobado, no es cierto Nos podemos vestir totalmente como queramos Podemos andar libres Como en cualquier parte del mundo Lo único que sí, pues claro, como en todos lados Acoso, pues falta de respeto Por parte de muchos hombres que no tuvieron esa educación Espero que a partir de estas nuevas generaciones Las mujeres nos encarguemos de educar unos mejores hombres Educados que respeten a otras mujeres Que no las graben, que no las acosen con la vista Que no las vean Y pues me gustó generalmente Estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo El cerrucho Me gustó ver este tipo de cosas Ver este tipo de circunstancias Comprobar que esa regla De que no podemos andar como queremos las mujeres Es falsa Guau ¡Qué video! ¡Qué video! Sigo como con el rostro, la adrenalina Del enojo, de los nervios De la emoción Quieren o no Esto fue como que muy impactante también para mí Imagínense yo Nada más estar caminando Y guardarme todas esas emociones Fue como muy difícil Pero bueno, espero les haya gustado mucho este video Recuerden que yo no lo hice para incentivar nada No quise provocar a nadie Simplemente quería comprobar si eran tan estrictos Como decían acá en Qatar, Doha La verdad la gente de aquí La nativa de aquí Ha sido súper linda Súper atentos Denle pulgar arriba si les gustó el video También suscríbanse Si también, pues no sé Quieren más videos acá por Qatar Recuerden que estoy subiendo un video diario Así que nos vemos mañana Bye Bye